¿Qué es el Viernes Santo y qué estamos llamados a vivir como católicos? Un día en otro lugar donde estuve, le pregunté a los niños del catecismo, estaban reunidos en el templo para hacerles una pequeña reflexión a ellos con motivo de su primera comunión y yo les pregunté, ¿para ustedes cuál es el día más santo o los días más santos y más importantes de todo el año para un católico? Y bueno, hubo varias respuestas, inmediatamente dos, tres dijeron el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, algunos más influenciados por las devociones de sus papás, el 28 de octubre San Judas Tadeo y bueno, pues cada quien iba diciendo, de acuerdo a la comunidad de donde venía, la fiesta patronal y el día en que celebraban a su santo patrón, ¿no? San Antonio de Padua, San Pedro, San José, y pues son fiestas importantes para las comunidades locales, ¿no? Y también para nosotros en México, sin duda, la Virgen de Guadalupe es fiesta nacional, ¿no? Soledmidad, no solamente fiesta, ¿no? Pero ninguno acertó a decir que el día más importante de todo el año es el domingo de Pascua, la fiesta de la resurrección del Señor, y que los tres días más grandes y más importantes del año son lo que llamamos el trido pascual, o el sacro trido, también se les llama en otras partes del mundo, y los tres días más importantes y solemnes y centrales de todo nuestro calendario litúrgico católico, exactamente son el Viernes Santo de la muerte del Señor, el sábado de su santa sepultura y el domingo de su resurrección. Y todo eso lo comenzamos en las vísperas del viernes, que es el jueves por la tarde, con la institución de la Eucaristía y Lavatorio de Pies. ¿Y cómo vamos en concreto a renovarnos? Pues renovando lo que nos hace precisamente hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo y miembros de la iglesia, el bautismo. Si ustedes después se dan cuenta y participando ya como seguramente algunos de ustedes lo han hecho en la Vigilia Pascual, es toda una liturgia bautismal. Porque es ahí donde se nos da toda la gracia, todo el amor, toda la santidad de parte de Dios, a través de la Pascua de su Hijo, concretamente en el bautismo que renovamos la noche pascual. Bien, en este contexto tenemos que colocar el viernes santo. Es el primer día del trido pascual. Y celebramos la muerte más importante de la historia, no cualquier muerte, una muerte que dio muerte a la muerte en la cruz. Porque la muerte de Cristo para nosotros los católicos no es como muchos piensan el fin de todo, el absurdo, la nada, el vacío. La muerte es una muerte que da vida a la muerte de Jesús y que incluso da sentido y significado a nuestra propia muerte. Porque nosotros no morimos para siempre, desde que Él murió en la cruz. Desde que Él murió en la cruz, nuestra muerte tiene un significado, un sentido, y por lo tanto también nuestra vida aquí. Una persona que vive sin futuro, que vive sin saber qué va a pasar después de la muerte, que dice que es el vacío, la nada, pues no tiene sentido ni esperanza en la vida. Y entonces, este es el significado profundo de la muerte de Cristo. Una muerte que da vida, parece algo contradictorio, pero es real. Sí, nosotros al ver la cruz no celebramos la muerte, celebramos la vida que nos trae la muerte de Jesús, muriendo Él ahí. Nosotros no somos como esos idólatras y supersticiosos que adoran, veneran la así mal llamada santa muerte, porque la muerte ya fue vencida. No es una persona, es una condición. Ya fue vencida por Cristo en la cruz. Nosotros al ver la cruz, recordamos que ahí comienza la vida. Y que la cruz para nosotros no es el final, sino el principio de la vida. Aquí y ahora, y después de esta vida, allá con Él. Y lo que da sentido y significado a nuestras pequeñas muertes aquí, que vivimos todos los días, y a la muerte final, al encuentro definitivo con Él. Por eso, grandes hombres y mujeres de la iglesia, entre ellos San Francisco, que estamos aquí en su templo, donde le veneramos en este barrio del Cuesillo, cuando estaba muriendo, estaba muy contento, a pesar de sus enfermedades y casi quedar ciego, le daba la bienvenida a la hermana muerte, porque esa muerte es el paso a la vida auténtica y plena, donde ya no hay llanto, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay hambre, donde ya no hay dolor, donde ya no hay guerra, donde ya no hay violencia, porque se va y se vuelve a la fuente de la vida, porque de Él venimos y a Él vamos. Es lo que significamos precisamente en el Sirio Pascual, ¿no? Alfa y Omega, principio y fin. De Él venimos, en Él lo movemos y hacia Él vamos. Nosotros celebramos la vida, no la muerte. Y si celebramos la muerte de Jesús, es porque celebramos la vida que nos trae la muerte de Jesús. Por eso los signos son muy importantes ese día, en la celebración litúrgica de la pasión y muerte del Señor. Es cierto que existen otras expresiones de fe, del pueblo, el viacrucis, la procesión del silencio, el pésame a la Virgen María, quizá alguna masa por ahí. Pero lo central importante que estamos llamados a celebrar el Viernes Santo es la celebración litúrgica de la pasión y muerte del Señor, que tiene cuatro momentos importantes. El primero es la escucha de la palabra. Y sobre todo, una vez al año, escuchamos este día el texto completo del Evangelio de San Juan que nos narra la pasión y muerte del Señor. Después de ello, si el sacerdote o el celebrante puede ser un diácono o un laico delegado, a nombre del párroco o en un escrito del párroco laico, hace una pequeña homilía. Esta es su optativa. Luego viene un momento de oración muy fuerte por todo el mundo. Es la oración universal que se hace el Viernes Santo ante Cristo crucificado por todas las necesidades de todo el mundo. Y se comienza pidiendo por todo el mundo, por los gobernantes, por los países, por las religiones, por los enfermos. El año pasado se agregó por parte del Papa una petición por los enfermos de la pandemia que seguramente vamos a continuar rezando de manera solemne dentro de esta liturgia en este Viernes Santo. Después de esta oración universal, viene el aspecto central, la adoración a la Santa Cruz. Y después de la adoración de la Santa Cruz por parte de todos los participantes que estén en el templo presencialmente, se termina con la Sagrada Comunión. No hay misa. La comunión que tomamos es la que se reservó el Jueves Santo en la misa de la institución de la Eucaristía. Y se termina la celebración. Son estos cuatro puntos fundamentales de la liturgia de este día. El Evangelio de la Pasión, fundamentalmente, la oración universal por todas las necesidades ante la Cruz de Cristo, la adoración de la Cruz y la comunión. Y yo los invito a que vivamos esto y no nos quedemos en que todo terminó el viernes. Esto es el primer paso para llegar al momento culminante que es la Vigilia Pascual o la misa del Domingo de Resurrección. Gracias. Paz y bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!